El sacerdote Erigio Beltrán, responsable del Templo San Pablo Apóstol, en el sector Bella Isla, socializó ante la prensa local dos actividades en una, en su sector, el inicio de las novenas de Navidad y la fiesta de la Virgen de Guadalupe. El programa es religioso y cultural, con música incluida, explica. Es un festival católico que se va a realizar precisamente el 16 de diciembre a las 3 de la tarde. Contaremos con dos grupos de rock en español, uno que se llama Estación Cero, estuvo con nosotros el año pasado, un grupo muy especial que le canta, alaba a Dios, nos permite vivir unos momentos de oración muy especiales. Y otro grupo que se llama Estigma, ambos vienen de la ciudad de Bogotá y vienen a acompañarnos en este festival católico aquí en San Gil. Y también tendremos una conferencia de la Arquidosis de Barranquilla, Matrimonios para Más, se llama esta organización que viene a hablarnos sobre el amor, sobre la misericordia en los jóvenes. El padre Eligio dijo que en los aspectos organizativos está vinculada la comunidad del barrio. Ya tenemos toda la logística preparada, ya se nos aproxima, nos quedan 15 días para este festival católico, que por supuesto es un evento muy importante para San Gil. Y tenemos un grupo de trabajo socializando, trabajando, vendiendo la boletería y estamos pues muy juiciosos organizando este festival para que todos la pasemos bien. El recaudo económico que resulte del festival cultural religioso tiene un solo fin. Así lo explica el presbítero. Nosotros estamos haciendo una serie de actividades para conseguir fondos para la construcción de nuestro templo parroquial en honor a San Pablo y a la Virgen de Guadalupe. Hace unos pocos días hicimos el banquete del millón, agradecerle a toda la comunidad de San Gil, fue una actividad con mucho éxito. Realmente se mostró la generosidad del pueblo sanjileño, de los empresarios que colaboraron. Se vendieron 103 bonos, la entrada era un millón de pesos. Gracias a Dios, vuelvo y digo, la acogida, la generosidad brilló en el banquete del millón. Ahora estamos haciendo este festival católico, que es un momento muy importante para la alabanza a Dios, pero también para conseguir fondos para la construcción de nuestro templo parroquial. El sacerdote Eligio Beltrán informó que las comunidades del sector y de otros barrios de la ciudad siempre han estado pendientes con sus colaboraciones en las actividades solidarias que se han organizado para la construcción del templo parroquial, cuya edificación debe empezarse en el mes de marzo del año 2024.